La verdad que muy contentos el día de hoy de participar de esta capacitación a las brigadas de barrio del distrito 12 con el cual venimos coordinando para atender este tipo de actividades. La verdad que en esta época de inseguridades es muy importante que la sociedad civil se interese y participe en la coadyuvación de la inseguridad. ¿Y qué más queda a través de estas brigadas de barrio para poder fortalecer y poder apoyar en estos tiempos difíciles? Es digno de aplaudir a nuestras autoridades departamentales, al director que está aquí presente de seguridad departamental de la gobernación incentivando todo esto lo que viene a ser la seguridad en los barrios ahora. Y bueno, nosotros agradecidos como asociación de juntas vecinales queremos contagiar en todos nuestros barrios del distrito municipal número 12. Tenemos 96 barrios que vamos a estar recorriendo para que se vaya sumando, vaya engrosando estos jóvenes y que puedan ser mucho más para poder estar en defensa y en temas de combatir la inseguridad ciudadana en este distrito. Nuestra misión es nosotros como brigadas con la capacitación que hemos llevado. Somos brigadas voluntarias y somos preventivos, ¿no? En lo cual estamos en este momento, vamos a hacer la demostración de lo que hemos aprendido, que es la defensa personal y también cómo reducir a uno, por ejemplo, al agresor, ¿no? Y también los primeros auxilios. Gracias.